¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal de Mi Corazón a la Mesa. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas de pan de muerto u hojaldras. Son rapidísimas, súper fáciles de hacer y quedan deliciosas. ¡Comenzamos! Vamos a ocupar un bol y en este vamos a agregar la mantequilla. Nuestra mantequilla debe de estar en punto de pomada. Y aquí vamos a ponerle el azúcar. Este paso lo voy a hacer con una batidora, pero si quieren lo pueden hacer con su palita. Después de un par de minutos nuestra mantequilla ya cambió de color. Ahora está en color marfil clarito. Para darle a nuestras galletas ese sabor de pan de muerto u hojaldra, lo que voy a hacer es que le voy a poner jerez. Si ustedes no tienen jerez, lo pueden sustituir por esencia de vainilla. Le voy a poner media cucharada. Esto equivale aproximadamente 7 mililitros. Si lo prefieren pueden sustituir el jerez por agua de azar. Para acabar de perfumar con ese sabor a pan de muerto, le vamos a poner ralladura de una naranja. De los dos huevos de la receta, a nuestra mezcla le vamos a poner huevo y medio. Y el otro medio huevo lo vamos a ocupar para barnizar alguna de las galletas y decorarlas con ajonjoli. Para hacer esta separación del medio huevo, lo vamos a batir y vamos a tomar aproximadamente medio huevo para vaciarlo. Le sugiero abrir los huevos por aparte antes de llevarlo a la mezcla. Esto para evitar que se nos vaya a ir alguna cascarita o si un huevo viene dañado, lo cachemos. Esta otra mitad de huevo la reservamos en el refrigerador bien tapadita. Ahora vamos a integrar todos los ingredientes con nuestra batidora. Si te está gustando esta receta, regálame un like. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de las próximas recetas. Ya integrado todo en nuestra mezcla, ya solo queda agregar la harina y también vamos a agregar una pizca de sal. Esta pizca de sal la vamos a incluir en la harina para que se distribuya bien en nuestra mezcla. Vamos a agregar la harina cirniéndola toda. Estas bolitas que quedan las podemos desechar. Primero me voy a ayudar con la palita para integrar todo y que no salte todo a la hora de meter las aspas. Finalmente mezclamos todo con nuestra batidora. Este paso también lo pueden hacer únicamente con su palita y finalmente lo vamos a terminar de amasar con nuestras manos. Pero si tienen una batidora que tenga aspas para este tipo de mezcla que es tan dura, pueden ocuparla. Ya nos vamos a llevar nuestra mezcla a la mesa. Con nuestra superficie y nuestras manos bien limpiadas vamos a vaciar la mezcla y la vamos a terminar de amasar a mano. Mezclar muy bien todos estos ingredientes y darle la consistencia que necesitamos nos va a tomar como máximo 5 minutos. Miren, ha pasado muy poquito y ya no se me pega nada en las manos. Ya está lista nuestra masa. Pues miren, ya lista así nuestra masa. La voy a guardar dentro de un bol. Lo vamos a cerrar y lo vamos a dejar en el refrigerador unos 40 minutos. El propósito de esto es que nuestra masa esté más manejable para la hora que vamos a ir formando nuestras galletitas. Y si quieres ver las recetas de cómo hacer un delicioso pan de muerto, aquí en los comentarios y en la descripción del video te voy a dejar ligas a nuestras recetas de pan de muerto, relleno de nuez, relleno de chocolate y las nuevas que sacamos que son las deliciosas hojaldras o pan de muerto de guayaba. No te las pierdas, te van a encantar. Debemos llevar la masa al refrigerador bien tapada. Mientras tanto podemos ir preparando el azúcar con las que vamos a espolvorear nuestras galletas. Yo las voy a decorar de maneras diferentes y al final van a ver. Voy a ponerles un decorado de chocolate, la tradicional con azúcar y la tradicional con ajonjoli. Pero para la de azúcar ustedes pueden ocupar azúcar simplemente o también pueden ocupar una mezcla de azúcar con canela que es lo que voy a hacer. Aquí puse azúcar, no van a ocupar más de 50 gramos y vamos a ponerle canela a su gusto. A mí me gusta muchísimo la canela así que le voy a poner más o menos este tanto que es media cucharadita. Y pues ya solo mezclamos hasta integrar perfectamente. Pasaron los 40 minutos y ya está aquí nuestra masa bien fría. Vamos a empezar a armar nuestras galletitas de pan de muerto. Este es momento de poner a precalentar su horno a 180 grados centígrados. Más o menos vamos a tomar lo que nos quepa en una cuchara medidora para hacer el cuerpo de nuestras galletitas. Vamos a agarrarlo. Esta es media cuchara. Hacemos una bolita. Y la colocamos. Te recomiendo ocupar papel para horno como lo estoy haciendo para que te quede mejor la base de tu galleta. Para armar los huesitos voy a ocupar un cuarto de cucharadita medidora. Voy a sacar lo que quepa dentro de ella. Este cuarto de cucharadita me va a servir para hacer uno de los dos huesitos. Así que ocuparemos dos cuartos de cucharadita por galleta más nuestra bolita de encima. Vamos a hacer una bolita y vamos a empezar a formar un cilindro ya sea con la mano o como yo lo estoy haciendo aquí y me estoy ayudando con esta espátula. Ya que tengamos hecho el cilindrito lo vamos a presionar por en medio y lo vamos a colocar arriba de la bolita. Vamos a ocupar otro cuarto de cucharadita de masa igual. Vamos a hacer el mismo procedimiento y lo vamos a colocar encima de la bolita encontrando estos cilindros unos con otros. Ya finalmente le pondremos la bolita de encima. Así nos vamos hasta terminar con toda nuestra masa. ¿Recuerdan el huevo que habíamos guardado? Bueno, pues voy a untar una parte de las galletas y las voy a decorar con ajonjolí. A las otras no les voy a hacer nada. Aquí te recomiendo ocupar un pincel delgado para cubrir perfectamente por todas las áreas nuestras galletas. Recuerda que lo que no quede cubierto no va a quedar brillosito. Y ya finalmente agregaremos el ajonjolí a todas las galletas barnizadas con huevo. Y listo esto, las llevaremos a nuestro horno por aproximadamente 20 minutos. Listas nuestras galletas, las dejamos tan doraditas como a nosotros nos gusten. Las vamos a llevar a una rejilla a enfriar. Pero con todas aquellas que no tienen ajonjolí, antes de que se enfríen, las vamos a espolvorear en el azúcar con canela que habíamos preparado. Es importante no dejarlas enfriar, sino ya no va a pegar el azúcar. La otra opción que voy a preparar es con chocolate. Así que voy a tomar alguna de las galletitas que tienen espolvoreado el azúcar y le voy a poner en la mitad chocolate. Este chocolate es chocolate amargo. Estoy ocupando 100 gramos. Lo derretí en el microondas. Si quieres más detalle de cómo derretir el chocolate, te dejo la liga a enjambres de chocolate. Ahí lo explico muy bien. Y bueno, pues esto ya es cuestión de echar a volar tu imaginación el decorado que le quieras poner. Aquí esta la dejé cubierta completamente. Y a estas otras solo les pondré unos hilitos de chocolate. Pues miren chicos, qué maravilla. A nosotros nos salieron 33 galletitas. Miren, están hermosas y las vamos a poner aquí en nuestro mini altarcito para nuestros familiares que ya no están aquí. ¿Saben qué? Este es un excelente regalo para llevar a las casas de nuestros familiares para sus ofrendas. Ya por ahí probamos un par de ellas. Quedan deliciosas. Anímense a prepararlos. Estoy segura que les va a encantar. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima. Gracias. Gracias.